bueno vamos a echar un ratito al amanecer no se yo muy bien venimos a una nueva zona no sé cómo nos tirará la corriente tengo esa intriga yo creo que la corriente no nos va a dejar pescar pero bueno lo vamos a intentar traemos la full star y el inspira tamaño mil vamos a pescar arroz físico con el pato como veis así que bueno vamos a llenarlo y vámonos al lío ya y luego la caña va a ser imposible de pescar imposible y la verdad que estamos en un sitio espectacular aquí de huelva yo no sé pero los huevos que me salen últimamente aquí del pato cualquier día vamos a acabar en el fondo de más vámonos vamos a ver si la corriente nos deja pescar aquí buenos días va a ver si está Fijaros, el pico espectacular. Espectacular. Chavales, un pedazo de me gusta. Vaya locura, le vamos a poner para empezar un cangrejito, vamos a ver si no me tienen que rescatar aquí, mira que hay cuerdas, hay todos los pilares, que locura, que guapo. No sé ni que profundidad hay aquí. Ahí si me han dado eh, ahí yo creo que si me han dado eh. Tremargo, Tremargo o una concha, si un pescado, un pescado, un pescado, un pescado. Qué pedazo de baile, ahí loco, vámonos. Qué pedazo de baile, loco. Fijaros qué pedazo de baile, chavales. Enorme. Vaya pedazo de baile, vámonos. Vaya locura campeona, de categoría eh. Vamos a subir. No se lo ha pensado chavales, arcangrejito mágico, el que nunca falla, pues aquí lo tenemos. Vamos a seguir. Pedazo de baile. Qué loco. Pues tío. He dado alba del puente. chulo hostia no sé si me ha cagado una paloma no sé si ve no sé, esto ha sido un espejismo, aquí no hay lo que yo estoy buscando me ha sorprendido esa baisla pero quiero más, no uno solo, que nos pique, yo que sé, otro pescado más aquí me toca andar con cuidado que me roza el pato de los pilares y capaz de pincharlo capaz de pincharlo tenemos, 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 y esto no es lo mismo, esto no es lo mismo, esto no es una baila tenemos, 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 por favor que sea un zaraguito se me ha azortado, se me ha azortado, se me ha azortado y no voy a saber nunca lo que era no, por qué, por qué tío no, no, por favor no, por favor, tío yo creo que sí, yo creo que eso sí podía haber sido un zargo no, tío, por qué te escapa, por lo menos sabe lo que era bueno, se nos ha escapado, la pescada sí, a veces se gana, a veces se pierde, si no, no tendría chiste pero fastidia un poco, a ver, no era un pescado grande pero fastidia porque me hubiera gustado, estamos en un sitio nuevo y me hubiera gustado saber lo que era bueno me crea la duda, creo que era un zargo porque me da a mí que era un zargo, me da a mí que era un zargo una baila no era una baila no era porque tenía muchos terliques muchos cabezazos ya la corriente ya la corriente me empieza a tirar demasiado parece un gato, tío, la gaviota traemos traemos un pescado traemos un pescado chavales traemos un pescado por favor, quiero saber lo que es quiero saber lo que es quiero saber lo que es no te suelta ahora, eh quiero saber lo que es oh, me está rozando, creo hostia, esto que es un pesapo, loco un pesapo gigante, ellos no me fastidies esto no era lo que era antes, eh no me fastidies esto como lo cojo yo ahora un pesapo un pesapo tengo bien preparado, tengo bien preparado fijaros que cosa tan fea como yo hostia dios es enorme vamos a cortarlo uy, no te metas voy a cortar mis piernas vamos, vamos vamos qué susto va a dar pescado este tío fijaros qué maravilla Colón Colón dame un pescadito voy no 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 Aquí puede que los pescados, la corriente va ahora en dirección del viento, que los pescados se pongan aquí al acecho en la columna, resguardado de la corriente, esperando que pase el cangrejito que le tengo puesto. No sé, imagino que se pondrán así en la columna. Detrás, resguardado de la corriente y a la espera de que pase algo de comida. ¡Oh, qué picada me ha dado! ¡Oh, lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¿Esto qué es? ¡Oh! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué es, tío? ¿Qué es? ¡Un robalito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La ha picado, no ha clavado! Y le ha vuelto a atacar, no se lo ha pensado. El cangrejito este es increíble. ¡Vámonos! ¡Chavales! Aquí en nuestra primera aventura, en otro sitio distinto, debajo de un puente. Nos hemos retirado, de hecho, ahora mismo. Y fijaros, el pescadito tan chulo que nos ha picado. Está apostando los coches por aquí. ¡Hasta luego! Y fijaros qué robalito más chulo. Vamos a soltar, por supuesto. ¡Vamos a la agüita, campeón! ¡Vámonos ahí, maquinar! ¡Sí! ¡Vamos, vamos, vamos! Menos más que no se me ha soltado. Porque os lo juro, me hubiera dado algo. Y os digo una cosa, esto es roto del vinilo, no es de la alubina, no es de robalo este. Es de otro pescado que me da a mí que zargo, que hemos tenido una picada y no nos hemos dado cuenta. Vamos a ponerle otro cangrejito, por supuesto. En la descripción, como ya sabéis, dejo todo. Desde la caña, que estamos pescando con una caña de acción 518, hasta el carrete. Le vamos a quitar un trocito, ¿vale? Siempre le quitamos, nada. Tres milímetros. El carrete inspira de Okuma. Y ahora mismo estamos pescando con una cabecilla de 5 gramos, de Darting, Dari Express. Que en la descripción, como os he comentado, lo dejo todo. Hasta el fluorocarbono, que estamos pescando con un 0,25. ¡Qué alegría! ¡Vamos, vamos, vamos! He invocado a Colón, es que lo estaba diciendo. Colón, dame un pescado. Y por favor, dame otro, el tercero. Dame otro pescadito. La garrapita es un poco grande, pero bueno, es la que tengo. A veces me compro una un poquitito más chica, porque vaya tela. Da un poquito el cantazo. Hemos mejorado el equipo, por llamarlo de alguna manera. Nos hemos puesto unos pantalones de neopreno. Y hemos cambiado las aletas, porque nos los hemos puesto con unos escarpines, en vez de con las botas de agua. Que es más pesado. Vamos ahora mismo más ligerito. No llevamos herbáde. Por lo tanto, vamos más seguros. Seguridad ante todo. Y además, gracias a ustedes por vuestros comentarios, que en el primer vídeo que subí desde Pato, ni siquiera llevaba el salario con salvavidas. Una locura. Y con herva de puestos. Y gracias a vuestras críticas. Críticas positivas, por supuesto. Pues estamos a día de hoy pescando totalmente seguros. Y disfrutando de la pesca como nunca. Chavales, ahora sigue con el amiguito Colón, que nos ha dado un pescadito hoy, que solo hemos pedido y nos ha picado. Espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre decimos, si te ha entretenido 5, 10, 15, lo que haya durado el vídeo, ese pedazo de me gusta que no os olvide. Suscríbete si aún no lo estás. Y bueno, la jornadita no ha visto mucho pescado, pero es la primera vez que venimos a este sitio. Y yo, por lo menos, he estado bastante entretenido. Que al final, es de lo que se trata. Así que chavales, esperemos que el próximo vídeo no tarde mucho. Yo me despido. Que me queda nada. Porque está aquí la orillita ya. Nosotros hemos estado pescando ahí al lado, cerquita. Así que chavales, hasta la próxima. Chao, chao, chao.